Se bajó Cervis Córdoba, atención, en la gringa del Nelo González, es un campeón de esta fiesta, la atajó con los fierros en Santos Vecino, le peinó la clinera, se juntaron arriba, tremenda tombada, no la quiere largar, es buena, es buena y le ganó, sí, ponle el aplauso, lo mismo. Gracias por ver el video.